Hola ciudadanos de un lugar llamado Mundo, hoy hemos puesto rumbo al archivo histórico provincial, donde nos está esperando Virgilio para comenzar la visita. Pero como hemos sido muy precavidos y hemos salido con mucho tiempo, hemos podido parar un ratito a reponer fuerzas para abordar la excursión con energía. ¿Estáis preparados para acompañarnos en la visita? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Para comenzar la visita, hemos ido hasta la sala de conferencias, donde nos han explicado lo que vamos a ver posteriormente. También nos han dividido en grupos para agilizar la excursión. De camino a la primera actividad, ya hemos tenido la oportunidad de ver la exposición que hay sobre la guerra civil, en la que nos llamó la atención muchas cosas que más tarde veremos. La primera actividad la realizamos en la sala taller, donde acuden los niños. Nuestra guía nos explicó una pequeña exposición que había allí sobre la evolución de la escritura a través del tiempo. después, nosotros nos convertimos en los protagonistas del taller de igualdad, ya que fuimos explicando uno a uno los datos más relevantes sobre una mujer de nuestra familia. ¿A que no sabéis quién participó también en esta actividad con nosotros? ¡Virgilio! Lo que hace que esta actividad sea especial, es que a través de fotografías de las mujeres, queda reflejada la historia de cada una de ellas. Entramos a la sala de exposición, donde la guía nos explicó cómo les transmiten a los niños todos los datos, adaptados según la edad, sobre la guerra civil española. La primera actividad que realizan con los niños y niñas es darles una cartulina. En esta deben de dibujar qué es para ellos la guerra. El mejor dibujo de cada clase queda expuesto en el mural que estamos viendo. Nos impacta ver cómo los niños, aunque sean pequeños, entienden el triste significado que tiene la palabra guerra. Los unicornios dejaron la huella de su paso con el archivo histórico provincial. Hemos realizado el recorrido que hacen los documentos dentro del archivo histórico, pasando así por las diferentes salas, como era la primera, la de recepción, restauración, donde pudimos ver que en los documentos que habitaban en la antigüedad había nuestros bichitos que han dejado su rastro hasta nuestros días. La de clasificación, donde nos enseñan a realizar nudos y a empaquetar los archivos. Para terminar, en el depósito. la de clasificación, donde se almacenan los archivos. Esto se encontraba en la parte de arriba para protegerlos en caso de incendio o inundación. Y podéis ver la profundidad que tienen. ¿Os atrevéis a entrar? En el archivo también pudimos ver una sala donde cualquier persona dando su DNI puede pedir archivo para consultarlos. Y acabamos la excursión haciendo una foto en familia con la directora del archivo histórico provincial. Tras varios incidentes con los medios de transporte, tuvimos que alargar nuestra excursión por Alicante. La excursión nos ha parecido muy interesante, ya que nos ha permitido conocer el archivo histórico, que probablemente, si no hubiera sido por la visita de hoy, no lo hubiéramos descubierto. Nos ha gustado ver como el archivo histórico es un edificio abierto a los niños y niñas. Porque las diferentes exposiciones y talleres que hacen están adaptados a todos. Como por ejemplo, actualmente se encuentra el taller de Iguarda y la exposición sobre la guerra civil. Sin duda alguna, la visita al archivo histórico es una gran herramienta que utilizaremos en nuestro futuro como maestras y maestros de educación infantil. Y bueno, ciudadanos de un lugar llamado mundo, esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el próximo. ¡Firmado los unicornios!